Hey mundo, ¿qué tal? Para todos los que habéis leído el título ya habéis quedado con cara de... ¿Yokai? ¿Qué coño es un yokai? Voy a empezar el vídeo explicándoos qué es un yokai y para eso tengo que remontarme a los inicios del Big Bang. Durante muchos años, por no decir toda la vida, en el HBO japonés han estado enfrentándose a un clima bastante exuberante y muy radical. Así que necesitaban encontrar una forma de darle explicación a los fenómenos paranormales tan bestiales que tenían día a día. De hecho, a lo largo de la historia, la humanidad siempre ha estado buscando la explicación a las cosas que no podían explicar racionalmente. Así que le daban otra explicación mágica. En fin. Aunque podían aprovechar la madera de los árboles que veían cerca de la ladera y a los pies de la montaña, no sabían qué es lo que había en el interior de la montaña. Era un mundo por descubrir. Y ese centro de la montaña misterioso e inexplorado era el puente entre el mundo real y el mundo de los dioses. Allí vivían criaturas que pueden llamarlo monstruos, pueden llamarlo espíritus, pero ninguno sería del todo correcto. Se llaman yokai. ¿Por qué no se llaman espíritus? Porque los espíritus son las almas de la gente que no han podido descansar en paz o que están aquí esperando porque tienen algo más que hacer o no sé, las paranoias típicas de las películas. Y a esos fantasmas se les llama en Japón yurei. Y los monstruos son Onis, que son como los yokai, pero más malos, más bestias y matan a tope. Entonces son distintos. Tenemos los yurei, que son los espíritus. Los yokai, que son los monstruitos que conviven con nosotros entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos. Y luego están los Onis, que son los monstruos, monstruos, te cagas por las bragas. Los yokai no necesariamente son bichos malos. A veces están en buena suerte, a veces están malas, a veces te matan o a veces te ayudan. Hay mucha variedad. Un yokai bastante común es el akaname. El akaname se podría traducir como chupamugre y es un bicho muy guarro que se pone a la mar la humedad de los cuartos de baño. Porque antiguamente los cuartos de baño estaban hechos de madera, entonces cogían mucha más humedad que los de ahora. Básicamente este bicho era una excusa para decir a los niños, Niño, lava el cuarto de baño, que si no lo lavas, viene el chupamugre y se va a comer la mierda. Y no es plan de que venga aquí un monstruo a casa. Porque nadie quiere tener monstruos en su casa. Bueno, molaría mucho. Otro yokai es el Inugami. El Inugami es un dios perro. No es un yokai en sí mismo, sino que los humanos lo construyen. Voy a hacer un tutorial de cómo tener tu propio dios perro. Lo primero que tienes que hacer es tener un perro, atarlo y tenerlo muerto de hambre con un cacharro de comida. De forma que el perro, si tira de la correa, casi casi llegue al plato de comida, pero no llegue del todo. Entonces lo tienes babeando y muerto de hambre durante varios días. Una vez llegan esos días, le cortas la cabeza al perro. Y la cabeza del perro, por su cuenta, irá a comerse la comida. Porque sí, porque las cabezas de los perros comen solas. Una vez la cabeza se haya comido la comida, pues te la lleva a tu casa y la tienes ahí adorándola y como si fuese un dios. Y si lo haces todo bien, a esa cabeza de perro le puedes pedir que le haga mal de ojos a tu peor enemigo. A un blogger que te caiga mal o a un profesor o a lo que tú quieras. Por favor, no me echéis más de ojo a mí. Voy a hacer un pequeño spoiler, pero en la princesa Mononoke hay un momento en el que le cortas la cabeza a la loba. Y no me acuerdo cómo se llama la tía, le dice... Ten cuidado porque las cabezas de los lobos, una vez cortadas, aún pueden morder. Pues más o menos es la idea. Otro yo que hay que seguramente conocéis todos es el Kappa. El Kappa ha salido en Shin-chan, ha salido en Doraemon y ha salido en la mayoría de series japonesas que hayamos de pequeños. Porque hasta no hace mucho tiempo se creía que los Kappas existían. Se supone que es una criatura que es muy escurridiza y no se ha podido investigar científicamente, pero existen. Hay escondidas, pero ahí están. Están en sitios de agua dulce, como ríos y lagos, y tienen el tamaño del niño pequeño, membranas, juegan con la cabeza lleno de agua que si se la vacías se le va la energía. Y esto es muy importante porque se supone que los Kappas cogen a la gente, la arrastran al fondo del río y allí se mueren. Entonces si no quieres morir como la mayoría de gente, lo que tienes que hacer es hacer una reverencia al Kappa de forma que cuando el Kappa te haga una reverencia a ti se le vacía el cuenco al suelo porque son medio subnormales. Y así pues te salvas. Los Kappas son como los dos, ni siquiera el mundo dice que ha visto alguno. Y hay como fotos en internet y tal así de estas que se ven como la mierda. Más o menos esa es la idea. Joder, me explico de puta madre, tío. El siguiente yokai es el Keukeyen. El Keukeyen es un monstruo de pelo que solo tiene una pequeña nariz y unos ojos saltones y redondos. Este bicho se supone que es muy difícil de ver y cuando lo ves trae mal presagio de muerte o de enfermedad. Solo aparece en casas sucias, así que era otra excusa para tener las casas aireadas, iluminadas y limpias. Si habéis visto las películas de Miyazaki como Mi vecino Totoro o El viaje de Chihiro, aparecen unos bichitos que se llaman los dioses del polvo. Del polvo, de suciedad, no del polvo. No malpenséis, por favor. Y estos bichos están inspirados en el Keukeyen. Así como dato. Otro yo que a mí en lo personal me hace muchísima gracia es el Makugara... Maku... Makuragaishi. O el vuelca de almohadas, como diríamos en español. Que básicamente es un espíritu que no tiene forma física, pero que se dedica a darle la vuelta a tu almohada y deshacerte la cama. Hoy en día, si te despiertas por la mañana y estás la almohada tomada por culo, las sábanas por ahí tiradas y la cama deshecha y tú en el suelo, lo último que piensas es que ha venido un espíritu a deshacerte la cama. Es un poco impensable, pero antiguamente sí que se pensaba y sí que la gente se lo creía. Porque las almohadas eran como un vehículo sagrado y espiritual que te mandaba del mundo real al mundo de los sueños. Era un objeto muy importante. Lo de las calidades de almohadas sería impensable en esa época. Impensable porque eran sagradas y porque estaban hechas de madera. Así que... ¡Hola! Y no solo en la mitología griega existen las sirenas, también existen en Japón, aunque allí la llaman ninjyo. A mí me resulta muy curioso que en la misma época y en distintas culturas que no se comunicaban entre sí, existiesen criaturas mitológicas muy similares entre sí. La mente humana siempre me sorprende. Las sirenas japonesas suelen ser mucho más feas que las que estamos acostumbrados a ver. Lo único que tienen de humano es la cara. A partir del cuello ya son peces. Y suele entrar también mal augurio en plan de que van a llegar tsunamis y tormentas y tal. Es uno de los pocos yokai que no come, sino que se come. Si tú comes carne de sirena, te da inmortalidad y eterna juventud. Como dato curioso voy a contaros que en el siglo XVIII los japoneses hacían momias de sirena con huesos de monos y de peces. Y gracias a los holandeses las mandaban a Europa, donde los europeos se quedaban en plan de ¡Mira una momia de sirena! Y durante mucho tiempo se creía realmente que eran sirenas de verdad. Pero no, los japoneses les estaban trolleando de buena manera. La magia del trolleo ha existido... pues siempre. Otro yokai es el Zashiki Warashi, que es un niño que vive en una casa, un niño fantasmilla. Cuando el niño vivía en una casa, solía traerle prosperidad a la casa y solo lo podían ver los niños. En la aldea de Toono siempre se ha creído que hay un niño de estos viviendo en una de las casas porque hay niñas que dicen que lo han visto en los pasillos y las mujeres dicen que se oyen un niño jugando en la casa. Y lo más curioso es que en la escuela de primaria, en el primer curso, los niños dicen que juegan con un niño que nadie más ve. La Yuki Onna es también un yokai que ha salido en muchas películas y en mangas y en todas partes, que es la mujer de las nieves. Lo típico que se suele decir de ella es que le gusta secuestrar niños que se duermen tarde o que se portan mal. Así que funciona un poco como el coco en España. Las madres le dicen a los niños, niños acuéstate que si no viene la Yuki Onna. La versión más popular de la historia cuenta que había dos leñadores, uno más mayor y otro más joven, que fueron a la montaña y en un accidente de nieve se tuvieron que refugiar en una cabaña. Durante la noche, el más joven se despertó porque sintió frío y se encontró a la mujer de las nieves agachada sobre el más mayor matándolo. Y le dijo, a ti te perdono porque eres joven y bello, que si no también te mataban. Y como se te ocurra decirle algo a alguien, te mato también. Y así se fue. Pasaron los años, el tío pues se casó, tuvo mucho hijo y un día le dijo a su mujer que le recordaba una visión que tuvo en las montañas cuando tuvo el accidente. Entonces la mujer se encabrita y le dice, pero subnormal, te dije que no dijeras nada, que esa mujer soy yo. Y esa es la historia de la mujer de las nieves. Es súper bonita y súper profunda. Y bueno, lo que he contado es solo una pincelada de yokais, hay un montón de yokais. Y si tenéis curiosidad y queréis saber más sobre los yokais, os recomiendo muy mucho el libro Yokais, monstruos y fantasmas en Japón, de Andrés Pérez no sé qué y Chiyo no sé cuánto. Y os tengo que pedir perdón porque este vídeo es la segunda parte de un vídeo que se llama Mitología japonesa, que grabé hace 10 meses, que está por aquí el vídeo, y que me dijisteis que hiciese una segunda parte. Y yo dije, vale, vale, hago una segunda parte y la iba a hacer, pero pasó una semana y un mes y pasó el tiempo. Y a casi un año de diferencia pues subo este. Porque soy súper guay. Tengo sueño. Y eso ha sido todo. Recuerda un pulgar, pulgar, si te ha gustado. Y si no te ha gustado, perdóname por hacerte perder el tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.